En la playa la vi llegar Chica sueca mi amor de verano Chica sueca eres mi inspiración Chica sueca eres mi inspiración Con su acento tan singular Le contó de su hogar entre risas y copas de mar Soñamos juntos sin parar Por la noche en la orilla del mar Las estrellas nos ven bailar Una melodía sin final En este romance festival Chica sueca mi amor de verano Chica sueca eres mi inspiración Nuestro amor no tiene fronteras En tus ojos encuentro mi hogar Este verano es eterno Nunca te voy a olvidar Chica sueca eres mi inspiración Nuestro amor no tiene fronteras En tus ojos encuentro mi hogar Este verano será eterno Nunca te voy a olvidar Chica sueca eres mi inspiración Chica sueca eres mi inspiración Chica sueca bajo el sol Chica sue significado por la noche enero Mi amor rey Chica sueca Chica sueca Mi amor de verano Chica sueca Mi amor de verano